Como están, ciudadanos estamos a punto de presenciar, las ciudades sedes, de la Copa del Mundo Portugal, 2023 empezaremos con las que menos juegos se jugarán hasta la que más juegos jugarán empezamos con Averio donde se jugarán 4 partidos después, tenemos a Braga donde se jugarán 8 partidos después, a Sintra igualmente 9 partidos, Oporto con 10 partidos, Evora con 11, Coimbra con Lisboa con 15.